Aprendiendo y viviendo la fe, un programa católico de bendición para la comunidad. Señor, Señor, Señor. Y le saluda Regina Heredia. Bueno, entonces, júntense como comunidad, como hijos de Dios. Un saludo a todas las comunidades. Y empezamos siempre con la Señor de nuestra salvación. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios Padre Santo, de amor y de misericordia, gracias por este nuevo día. Gracias por este sábado de bendición, de gloria, de alabanza. Tú estás aquí en medio de nosotros. Gracias porque eres bueno. Gracias por el don de una esposa, de una familia. Señor, de un trabajo. Todo lo que tú nos das, que son cosas tan lindas, Señor. Gracias también, Señor. Porque aunque a veces, Señor, damos la espalda de ti, tú siempre nos das esos momentos de bendición y de reconciliación. Gracias por tu amor. Gracias por tu cariño. Bendice a todas las personas que miran este programa. Bendice a todos los que van a ir a trabajar. Llévales con ese amor, con ese cariño, saber que son hijos de Dios. Saber de que ellos son los que llevan esa palabra de Dios, que como nos dice el Evangelio, que ni siquiera, que valemos más que unos goroncillos, porque siempre somos hijos de Dios, hermano. También te pedimos, Señor, que bendigas y nos permita esa reforma migratoria que ayuda a nuestros hermanos indocumentados. Que también, Señor, te pedimos por todos los enfermitos de la comunidad que tú les abres, que les sales de espalda de sus corazones y por la unidad familiar, Señor Jesucristo, entre padres e hijos y como comunidad. Todo esto lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que viva y venga contigo en el Espíritu Santo y Dios por los siglos de los siglos. Amén, amén, amén. Gracias por quedarse con nosotros, queridos hermanos. Diez y media tiempo de bendición. Y está nada más, nada menos con nosotros. ¿Quién? Que Gela. Gela está aquí con nosotros, hermano. Amén. Que Gela está aquí con nosotros, hermanos. Dile a tu amor de los amores. Amores, amores. Canta de los cantares. Canta de los cantares. La hostia tiene alma, la hostia tiene vida La hostia consagrada es Jesús el pan de vida Dile tú amor de los amores Amor de los amores Cantar de los cantares Usar la Eucaristía Usar la Eucaristía Cantar de los manjares Cantar de los manjares Y ahí arriba el católico Dale ese aplauso Al mandarle a las marcas Por mi profe Cereza Todo el amor, toda la gloria Por los siglos, por los siglos Levanta tus alas, católico El manja divino O fuente de agua viva O santa comunión Es Cristo el pan de vida Dile tú amor de los amores Amor de los amores Cantar de los cantares Cantar de los cantares O santa Eucaristía O santa Eucaristía Manjar de los manjares Fluyo de los amores Fluyo de los ríos Y ser cierra de las flores Mi canto es para ti Amor de los amores Amor de los amores Dile tú amor de los amores Amor de los amores Amor de los amores Amor de los amores Y darles una bendición Para presentarles mi nuevo libro Que se titula Amar con sabiduría Es saber volar Ya lo pueden obtener En la parroquia En la oficina de la parroquia Nuestra señora de perpetuo socorro O también por internet En amazon.com Es un libro de poesías Oraciones y reflexiones Oraciones poesías Y reflexiones sencillas Para entender Para toda la familia Puede comprarlo Por un precio de 10 dólares Gracias Y les esperemos Por su apoyo Que Dios les bendiga Hasta luego Bendiciones No se vayan Que continuamos En un momento Gracias Por estar con nosotros Y ahora sí Porque es sábado Damos un tiempecito Más larguito Y ahora vamos a Continuar con la hora santa De Sandy Desde la última semana Que vamos a hacer eso La segunda convención misionera Así que aprovechen Porque la hora santa Prepárense Porque el Señor Les tiene un tiempo De bendición Y pues queremos Compartir un poquito Las lecturas De Xenita ¿Cuál fue la primera Lectura de esta mañana? La primera lectura Fue de este libro De Génesis Capítulo 49 Del 29 al 32 Y del capítulo 50 Del 15 al 26 Y bien lindo Porque aquí Frenito Pues el capítulo 50 Nos habla un poco De los últimos años De José Cuando ya muere el papá Y pues Le cuenta Que como los hermanos Cuando muere Jacob ¿Verdad? Cuando muere Jacob Y los hermanos Pues tienen un poco de miedo De que José Les va a devolver el mal Que ellos hicieron Que ellos hicieron Con el tanto de miedo Que le hicieron a él Pero que lindo Él como enseña El perdón Y restablece Pues esa unión De la familia Así es que Él les dice Que no teman Que él no va a hacerles Nada de daño Y pues que lindo Que así fueran Todos los hermanos Hay que aprender De José Y como él Perdona a sus hermanos Después de tanto Que ellos le hicieron a él Así que Que lindo Y dice que murió A los 110 años Pero dice Lleven mis besitos Cuando lleguen a la tierra prometida Allá se los llevan Con ustedes también Muy bien Entonces queridos hermanos Que cosa tan preciosa Luego en el evangelio El evangelio lindísimo Porque nos habla Nos habla justamente En San Mateo Mateo 10 Del 24 al 33 Y está muy Muy importante Que nos habla Acerca de Varias cositas Verán una La que a mí me gustó La que dice Dice Tengan cuidado No de los que pueden matar el cuerpo Si ustedes Proclamen la palabra de Dios Hagan lo que Dice Si no el que puede matar el alma Dice Ese es el que tienen que tener cuidado Porque dice Los cuerdos Dice Pero no le tengan miedo Dice No le tengan miedo Porque yo estoy con ustedes Así que el Señor Está con nosotros Y nos reafirma eso Bien bonito De que como dice Valemos más Que los boloncillos Amén Y pues a mí la parte Que me gustó Que dice Lo que les digo de noche Y díganlo en pleno día Lo que escuchen Al oído Grítenlo desde los techos O sea para mí Entonces se va a entender Muchas veces Que hay que ser siempre Iguales Donde quiera que seamos Lo que digamos En un lugar Hay que decirlo Donde quiera Como somos en un lugar Hay que ser En todos lugares O sea Tenemos que La misma persona En donde quiera Que seamos Cristianos Hermanos Hermanos No ser De un modo en un lugar Y de otro modo en otro lugar Así que para mí Eso es bien importante Porque pues Tenemos que vivir Por la palabra de Dios No por lo que dice el mundo No porque las cosas Que vemos en la televisión No La verdad Honestamente Según la palabra de Dios Que lindo Y pues si que bonito Termina el evangelio Este día Diciendo de que Tenemos que proclamar La palabra de Dios Y decirle a la gente Reconozcan Ante los hombres ¿Verdad? Ante los hombres Dice Yo lo reconoceré Ante mi padre Por eso es importante Como católico Siempre Que no te vergüenza Si llevas una cruz Que sepas Por qué llevas la cruz Verdad Este es el amor La prueba del amor de Dios Que está aquí con nosotros Y la uno la lleva Este Porque le recuerda El amor tan grande Que Dios por cada Que Dios dio Por cada uno de nosotros Al mandar a su hijo Que murieron de la cruz Tengamos Es decir Nuestra redención De nuestra salvación Del amor más grande De nuestro Señor Jesucristo Y pues Y si no Querido hermano Como católico Hay clases de Biblia Hay clases de defensores De la fe Los misioneros de la palabra Tantas personas Que te pueden ayudar A conocer tu fe católica Para que no te confundan Y para que te sientas seguro De lo que tienes tú que hacer Y que entonces Queridos hermanos Pues les invitamos A que lean Este libro de Génesis Y en Mateo Y ahora sí Pues como siempre Es sábado Aquí está nuestra hermana ¿Gena? No, no Con la hora santa Sandy Con la hora santa Y con el padre Este Alan Hermosa En la segunda convención misionera Y deja que esas lágrimas Que fluyen por tu rostro Sean enjugadas por Cristo Que esa cruz Se vuelva más ligera Porque Cristo Comparte tu yugo Trae también aquí Y en este momento A tu mamá Esa mamá Que tuvo tantos hijos Que no te podía poner atención Que estaba cansada Y enfadada Y te gritaba Esa mamá Que durante mucho tiempo Te hizo sentir Como si no te quisiera tanto Tráela aquí Esa mamá Que tal vez Te quiso abortar Y que tú te enteraste Después Esa madre alcohólica Esa madre violenta En este momento Tráela aquí Y dile mamá Yo te perdono Y te amo Yo te perdono En el nombre de Jesús Me libero Del coraje Que te tenía Mamá Porque me dejaste Solo Tanto tiempo Porque te olvidabas De mí Porque no me defendías Cuando papá Me pegaba Madre Por eso Yo te perdono Yo te perdono Por tu egoísmo Mamá Porque primero Pensabas en ti Que en mí Te perdono En el nombre De Jesús Trae aquí A esa persona Que ha abusado De ti Desde que eras Un niño Una niña Esa persona Que te hizo Tanto daño Que hasta la fecha Lloras por su culpa Que no has podido Vivir una vida Plena Con tu esposa Con tu esposo Por ese abuso En el nombre Poderoso De Jesús Trae a esa persona Aquí Porque Cristo Te quiere liberar De esa cadena Hoy Cristo Quiere levantar A todos aquellos Que fueron abusados De alguna O de otra manera Y te dice Yo te hago limpio Yo te hago blanco Como la nieve Ya no llores Más Que aquí Estoy yo Contigo Trae también A tus hermanos Que te bajaban Tanto tu autoestima Con los que te Comparaste Una y otra vez A los que sentías Que los querían Más que a ti Ese hermano menor Que te arrebató Tu lugar En los brazos De mamá O ese hermano mayor Que se aprovechaba De ti Tráelo en este momento Trae a tu familia Entera Tíos Abuelos Sobrinos Primos Y en el nombre De Jesús Di Me quedo Con lo bueno Dios Y solo Con lo bueno Que tú me quieres Dar Solo con lo bueno Me quedo Dios Y dile Renuévame 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 Ya no quiero ser igual Renuévame Renuévame Señor Jesús Tú Pon en mí Tu corazón Porque todo lo que hay Dentro de mí Necesitas ser Cambiado Señor Porque todo lo que hay Dentro de mi corazón Necesita más de ti Dios me hace sentir Que en este lugar hay alguien que quiere llorar Fuertemente y se detiene porque le da pena Jesús hoy te quiere libre Libérate en el nombre de Jesús Abre tu corazón en el nombre de Jesús Hoy Dios quiere sanar a esa persona Desde su raíz Háblale, grítale Jesús ten piedad de mi Te necesito Dios Te necesito Dios Renuévame Señor Jesús Yo ya no quiero ser igual Renuévame Señor Jesús Pon en mi tu corazón Porque todo lo que hay Dentro de mi Necesitas ser cambiado Señor Porque todo lo que hay Dentro de mi corazón Necesita más de ti Hoy Jesús viene A sanar a muchos hombres y mujeres De sus adicciones Adicción al tabaco Al alcohol Al sexo A las compras Al internet Adicción al juego del casino En el nombre de Jesús Hoy viene a liberarte Levanta tu corazón Y dile yo quiero ser sanado Dios Adicciones a la pornografía Hoy Dios viene a arrebatar El corazón del hombre infiel En el nombre de Jesús Vienes a ser libre Libre Hoy Dios viene a arrebatar El corazón de la mujer infiel Viene a liberarte De los celos Viene a liberarte Del mal carácter Vine a sanarte Jesús Solo necesitas creer Solo necesitas tener fe Ponte en las manos de Jesús Hoy necesitas tener fe Y decirle Yo quiero ser liberado Jesús De mi adicción Hoy Jesús viene a sanar gente Que tiene problemas psicológicos Y psiquiátricos Problemas de esquizofrenia De psicosis De ansiedad De depresión Gente que siente Que no tiene un sentido A su vida Jesús quiere sanar Hoy a una muchacha Específicamente Que venía muy cansada Y que decía Que su vida no tenía Ningún sentido Cristo te quiere Cristo te quiere libre hoy Cristo te quiere renovada hoy En el nombre poderoso de Jesús Declárate libre Jesús viene a sanar tu corazón A restaurarte En esta tarde Dile junto a mí Al Señor Renuévame Señor Jesús Ya no quiero ser igual Renuévame Señor Jesús Señor Jesús Pon en mí tu corazón Porque todo lo que hay Dentro de mí Necesita ser Cambiado Señor Porque todo lo que hay Dentro de mi corazón Necesita más De ti En este momento Vamos a orar A clamarle a Jesús Por la salud física Muchos Están enfermos Muchos estamos enfermos Y hoy Queremos ser restaurados Y renovados Por Dios En este momento Si tú te sientes Enfermo Jesús te viene a sanar Señor Tú puedes restaurar La salud del cuerpo De nuestros hermanos Aquí presentes Gracias hermanos Gracias por quedarse Con nosotros Gracias por su amor Gracias por su cariño Y ahora Reginita Nos quiere recordar También que esta semana La importancia De hacer un horario Así es hermanos Hermanas Ya saben O sea lo que pasa Ahorita con los niños En la casa Que pues muchas veces Si ustedes trabajan Están en la casa Solos los niños Y entonces hay que ayudarles A mantener el tiempo Porque si no Van a pasar todo el día En la televisión Que no es nada de bueno Así es que un horario Este Que cuando se levanten Una hora Para comer Hacer sus quehaceres El que anuncias a la luz De lo que baila más de bien El que dice ser tu dios Por siempre en mi alma Por los niños Amén La comunidad Hijo de Cristo Mi salvador Los invita A que miren el programa Aprendiendo y viviendo la fe Los sábados Hola que tal amigos De Aprendiendo y viviendo la fe Les saluda Eduardo Berásteri Quiero aprovechar esta oportunidad Para mandarles un fuerte abrazo Dios los bendiga Estamos realmente muy bien contentos De ver estar aquí Como comunidad Este yo sé que a ellos Les da vergüenza Pero Y mi esposa por ahí Se escondió Pero la verdad Estamos muy bendecidos Estamos contentos Que estamos en esta convención La segunda convención Y gracias a Dios Todo está muy bien Que Dios les dé muchas bendiciones De la familia En Cristo Bueno Les mando saludos A toda la comunidad Que vengan A la convención Nosotros venimos El año pasado Mi nombre es Gustavo Hernández Telma Hernández Estamos aquí para invitarlos Al grupo de oración El Espíritu Santo Que pertenecemos aquí De Palm Desert De parte de la renovación De la renovación carismática Queremos hacerles la invitación A todas las familias Para que se reúnan con nosotros Todos los jueves De 7 a 9 de la noche Así que un horario Este que cuando se levanten Una hora Para comer Hacer sus quehaceres No tienen que tener quehaceres Limpiar el cuarto Hacer la cama Lavar los trastes Lavar los trastes No, depende de la edad ¿Verdad? De la edad de los niños Pues tienen que ustedes ver Que es lo que pueden hacer Los quehaceres Y ya después de eso Este que lean Es bien importante La lectura Hermanos y hermanas Que no pasen todo el tiempo En la televisión Y después de eso Bueno Un poco de tiempo En la televisión Un poco de tiempo En los videos Electrónicos Que tanto les gusta Y otra vez la lectura Y cuando regresen Del trabajo hermanos y hermanas Pregúntenles ¿Qué libro leyeron? Que les cuenten Perdón Ay Dios mío Que les cuenten a ustedes La historia Que acaban de leer Eso es bien lindo Porque así Ustedes van a tener Comunicación Van a compartir Y ustedes van a saber De qué están leyendo Sus niños Que muchas veces Son unas historias Lindísimas Así es que A preguntarles De qué fue El libro que leyeron El día De que ustedes Estén allí Bueno Gracias Reginita Así que ya saben hermanos Un horario precioso Lindísimo Y a trabajar con sus niños Porque el Señor Les ha dado a ellos Como un regalo Bajado del cielo Un signo de bendición Y de amor Y de gracia Bueno Gracias hermanos Por quedarse con nosotros Gracias Reginita Y todo esto lo hacemos Porque Dios es bueno Todo el tiempo Dios es bueno Todo el tiempo Y también es grande Diosito los benditos Miramos mañana Seis y media Telemundo Los saludamos De la comunidad Hijos de Cristo Mi Salvador Bye Si tú te agudas Porque alguien te empujó De allá de arriba Y te diste un zapotón Si te dijeron Que no la supiste hacer Ahí tirado Tú te quieres ya quedar Piensa que el grande No es aquel Que nunca cae Sino aquel Que se ha caído Y se vuelve a levantar Piensa que el grande No es aquel Que nunca cae Sino aquel Que se cayó Y se ha vuelto Y se ha vuelto A levantar Cuando con fuerza Te avienten Y caigas Al suelo Como una pelota Rebotarás Y subirás Y subirás Más alto Mucho más Buscando al cielo Cuando con fuerza Te avienten Y caigas Al suelo Como una pelota Rebotarás Y subirás Y subirás Más alto Mucho más Buscando al cielo ¿Quién vive? ¡Alto! Si te dijeron Que te echaste A perder Ya he tirado Tú te quieres ¡Que Dios los bendiga! Y esta bendición Es para ustedes Y para todos Sus familiares Que el Señor Les bendiga El Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Amén Amén Y el Espíritu Santo Amén Amén Gracias.